Posee el paisaje más privilegiado de toda la gastronomía sinfueguera, que luego de los estragos del tiempo y el aerosol marino, y tras tres meses de reconstrucción, pudieron recuperar. La inversión fue restaurar toda la madera de este restaurante Cobadonga, con todos los pisos, todo se hizo nuevo, en las áreas de almacén, las áreas de restaurante, y se invirtió en este lugar, 14.5 millones de pesos en moneda nacional. Construida a mediados de los años 20 del pasado siglo, por una asturiana devenida sinfueguera, María Cobadonga Llano González, en un pedazo de mar que hizo firme, comenzó la leyenda culinaria que creció, con el paso de Fidel en la Caravana de la Libertad, a degustar sus delicias aquella madrugada del 6 de enero de 1959. Nuestro comandante visitó este lugar y probó la paella Cobadonga, y entonces esa tradición es una oferta de aquí que es especial, que siempre se hace más con el enero de todos los trabajadores de aquí. Antes costaba 69 pesos, ahora tenemos los productos de autogestión, pero no pasa 120 pesos una ración de paella de 348 gramos. Con más de dos décadas como chef internacional aquí, exhorta a Alberto a la degustación de delicias marineras. La paella como tal, la Cobadonga, la que estamos ofertando, tiene cerdo, pollo, camarón, pescado. Estamos rescatando, por ejemplo, el esperlán que se había perdido, lo mismo se puede ofertar acá que en la parrillada, como son los saladitos, los dados, los entremez, neralitas de pollo, el camarón rebozado, el camarón enchilado. Una parrillada que abrirá desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, obra del Grupo Atrio del Fondo de Bienes Culturales, uno de los mayores atractivos del sitio, al que aportaron desde la Oficina del Conservador de la Ciudad hasta a besados carpinteros y constructores reconocidos por autoridades de la provincia y Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC. Almuerzo y comidas toda la semana hasta las 10 de la noche para complacer y trabajar complacidos. Se espera tras esta reapertura. Estamos contentos con lo que se ha hecho, lo que se realizó y lo que nos queda por realizar, porque no nos hemos quedado hoy. Hoy abrimos, pero sobre la marcha estamos mejorando y vamos a seguir mejorando algunas cosas. ¿Qué más van a hacer? Vamos a tratar de conseguir otra batería de cocina más moderna, más amplia. Cámara de frío, cocina totalmente enchapada, nuevos mobiliarios e insumos hacen posible que en medio de dificultades económicas regrese este sitio célebre por su historia y su culinaria al centro sur de la isla. Se dice que quien llega sin fuego y no visita Covadonga no pasó por sin fuego. Inmari Barcia, Notisur.